Que nos ilustre el momento que están pasando, tocado de manera acústica y bien artesanal acá en la radio. La luna en la gran ciudad y la adrenalina corre, será que estoy alegre y no tengo precios con él. Y vos me das lo que hace falta, y vos me das lo que hace falta, y vos me das lo que hace falta. Y con la estimulación me ríe y me resalta, presentando con demonios que amaron su espalda. Y vos me decís que no hace falta, y vos me haces tanta falta. Y vos me haces tanto mal pensarte y no dejarte. Y vos me angustia existencial, me busca y me tortura, me arranca el corazón. Vivamos el momento, vivimos el momento, vivamos el momento y nada más. Vivamos el momento, vivimos el momento y nada más. Mi casa es una junta y no pude abandonarme, será que siempre tuve pasión existenciales. Y vos me das lo que hace falta, y vos me haces tanta falta. Y vos me das lo que hace falta, y vos me das lo que hace falta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.